Hola muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están acá el DJ? Y en el día de hoy vamos a continuar con el evento de la 3.7 duelo de invocadores. Bien, ya completamos lo que es la tercera parte de la misión por acá de la trama. Les voy a dejar ahí en la descripción el inicio del evento para quien le interese, pero en el día de hoy, como pueden ver, vamos a continuar con los minijuegos. Esta es la tercera parte de, como pueden ver en el título, peregrinaje turístico. Bien, vamos a hacer el corrido turístico de gran santuario Narukami. Bueno, perfecto, básicamente vamos a ver qué es. Acá. Vamos a usar el punto del transporte este, gracias. Y vamos a ver si es un contrarreloj. ¿De qué tipo? ¿Una carrera? ¿Un desafío? ¿De hacer algo? ¿Un combate? Ayer fue un combate. Antes de ayer. Se me creyó el juego, ¿verdad? Sí. ¿O no? No. Perfecto, siempre confié. Bueno, vamos a venir por acá. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta ocasión. Eh, que justamente está acá porque básicamente es esto. No hay otra cosa en todo caso. Porque no tengo otra cosa que hacer. Inazuma. Me alegra decir que Inazuma es, pero yo, la única cosa que tengo al 100%. Pero bueno, vamos a comenzar por acá. Ajá. Uy, no me he acordado de la mecánica de Inazuma. Literal. Vamos a hacer así. Muy bien. Bueno. Perfecto. Le ponemos toda la vuelta a esto. Llegamos acá. Agarramos esto. Llegamos acá. Por acá ahora. Tranqui. Vamos bien. No hay ningún apuro. Bueno. Mirá. Mismamente ya. Llegamos acá. Bien. Obtenemos ello. Y tenemos el sello acá que está muy peor ahí de ser. Bien. Mirá, incluso tenemos acá esto. Así que bueno. No es más que esto. Vamos a venir por acá. Vamos a agarrar las recompensas. Perfecto. Y bueno. Eso fue todo en el de hoy. Nos faltaría el último día. Que bueno. Va a ser el último día de tanto evento como minijuegos. Que será mañana pasado. Es decir. El mierda. Cual es. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. O sea. Lo subo porque. Es una parte del evento. Así que nada. Qué sé yo. Pese a que es un minijuego que se va a hacer muy corto. No llega ni a los tres minutos. Pero bueno. Es lo que es. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Espero que les haya salido en todo caso. Nos vemos el otro día. Adiós.